¿Qué tal señores? Arrancamos este video, son aproximadamente las 2.40 y tantos de la mañana, a las 4 sale mi camión a Puebla, así que bueno, vámonos. Estoy aquí rapidito señores en la computadora haciendo algunas cosas, digo ahorita cerré todo para que no spoilearles nada, pero bueno, termino y nos vamos. Llevo mi mochila, llevo un agua, una chamarrita, ya voy a pedir el Uber, así que ya me voy. Bueno señores, hemos llegado, voy saliendo señores y de aquí nos vamos ahorita directamente al hospedaje, hemos entrado a las calles señores y hay bastante comercio, déjenme cruzar por aquí, es que me quiero cruzar por allá, tomar, pedir el Uber y vámonos. Bueno señores, ahora sí, ya oficialmente ya llegué aquí al estadio, vean, aquí está el estadio y está, ay perdón, perdón, es que estaba sucia la cámara este, ya llegué al estadio, aquí está también el auditorio STGNP que me dijeron que iba a haber un evento aquí también, así que bueno. La misión señores es ir al hospedaje, de hecho mi hospedaje está para acá como a dos cuadritas, entonces voy a estar aquí literalmente, que es lo bueno. La misión es me voy al hospedaje, les muestro a ustedes el hospedaje, hay una plaza aquí cerca que creo que se llama Plaza Galerías, creo, creo que es Galerías, no recuerdo bien, voy a la plaza, yo creo que como ahí, tengo ganas de comer de la oriental, me gusta mucho la oriental cuando vengo para acá. Y pues nada, yo creo que regreso, me baño y pues ya para estar aquí temprano, me aviento un en vivo temprano, platico con ustedes y pues demás, así que bueno señores, pues ahí lo tienen, vean el estadio. Y pues nada, vamos de regreso entonces para el hospedaje. Bueno señores, ya llegué aquí a mi hospedaje en esta ocasión, la verdad es que está bonito, la verdad es que está muy muy bonito, como les digo, está aquí a dos cuadritas, entonces está súper súper cerca. De hecho si me pongo a la puerta de aquí se ve el estadio, entonces sin ningún problema, este lugar me costó relativamente caro para hacer una noche, me costó 700 pesos. Pero sinceramente está muy bonito, está muy bonito, está todo muy limpio, mucha seguridad en el lugar, cocina, todo está muy bien, o sea la verdad es que este sí vale la pena. Entonces pues bueno aquí estamos, déjenme, soy un pequeño tour. Miren más o menos el cuarto es así, entras, aquí tenemos este pequeño buró, que pues bueno no hay nada, tenemos algunas, aquí estamos nosotros. Tenemos aquí cajoncitos, muy bien, les digo que todo se ve muy limpio, telecita, ahorita la voy a conectar, este ventilador para colgar algunas cosas, otra cobijita, silla, ese otro buró, bastante pequeño. Está muy bien, les digo que todo se ve bien, o sea no está nada mal, aquí tengo mi cama, ya estoy sacando aquí mis cosas, un pequeño tragaluz, la verdad es que está bien. Sale señores y aquí tenemos esta cocina, que esta es cocina común, que yo te voy a dejar aquí algunas cosas y se supone que me tocó a mí este baño, hay varios. Es como que yo creo que ahorita somos poquitos y ahorita este es el baño que me tocó, muy bien, supongo que si hay más personas pues ya hay que dividírselos más, pero está limpio, muy bien, excelente, tragaluz, excelente. Así que bueno señores, creo que este lugar la verdad es que no está nada mal, les digo está un poquito costoso, la última vez que me hospedé por aquí cerca también, el lugar está mucho más, no era igual, o sea está mucho mejor este. Y ese lugar creo que me costó como 400, aquí les digo que 700, entonces pues si son 300 pesos extras, pero la verdad es que está muy bien, vale mucho la pena, está muy a gusto, está todo excelente. Entonces pues bueno señores, ahorita llego que voy a descansar un poquito, porque como que, ay, como que ves la cama y como que, ah, descansé un poquito, vamos a comer y pues nada, seguimos el viaje. Uh, uh, señores, les voy a dejar aquí una captura de pantalla, resulta que acabo, yo siempre a todos lados donde llego siempre le checo el internet, checo la velocidad del internet, una aplicación que se llama Speedtest. Y vean nada más, aquí les voy a estar apareciendo, no muevo el cilindriado, aquí está rapidísimo, ahí al rato para subir mis videos va a estar. Bueno señores, ya salí de, ahí del departamento, la verdad es que ya no iba a salir, ya me iba a quedar ahí, porque estaba viendo la película bien a gusto, dije pues ahorita ya me baño y me voy al estadio, no, pero la verdad es que sí tengo ganas de ir a comer una semita árabe. Entonces voy a la plaza, les digo que la plaza está aquí cerca, entonces camino rápido, 10 minutitos y voy a comer. Ya llegué señores a la plaza, ahorita acabo de ver que se llama Parque Puebla, es una plaza bonita, y ahí esta zona justo aquí, esto que está alrededor, que se asoma, es este, la zona de comidas. Entonces bueno, ahí mismo voy a, ahí está lo que buscamos, que es la oriental. Yo sé que muchos de ustedes me podrán decir de que no, rojo, hay lugares mejores que la oriental, pero pues no los conozco. Ya llegamos señores, y de hecho estoy viendo que hay mucha gente de chivas por aquí también comiendo, y ahí está la oriental. Ahí lo tenemos señores, el trompo, que para quien no lo sepa también, pues bueno, sí, esto viene del Medio Oriente, de hecho en Medio Oriente hay muchos lugares que los hacen, pero con pollo. Aquí los hacemos con, con, con carnita de reza de cerdo, no sé qué, bueno señores, pues vamos a pedir, y a ver qué rollo. Pues ya es hermoso señores, la verdad es que la comida se ve, uff, deliciosa, y luego tenemos esta vista, así que pues bueno, voy a comer rapidito señores, y regresar a la casa a bañarnos. Para el ratito ya están listos para el partido. Ya señores, he vuelto, estoy en la parte donde le dicen a Santi Muñez que se muere su papá, me traje la comida, me comí solo uno y me lo traje el otro, porque la neta, soy bien sincero, me estaba haciendo el baño. Pues bueno señores, ya me bañé, ya me cambié, ya voy caminando al hospedaje, al estadio. Le digo, mi hospedaje está aquí en otra cuadra, y aquí está el auditorio, y el estadio está aquí atrás, entonces, o sea, 200, 300 metros estoy. Así que bueno señores, ya voy para allá, ahorita la misión es básicamente llegar, yo creo que voy a estar en vivo, voy a estar haciendo unas caminatas, buscando, pues qué grabar, qué ver, así que todo el colorido. Así que bueno, a partir de este momento, todo lo que van a empezar a ver, ya va a ser pues todo el color y todo lo que se grabe afuera del estadio. Pero igual lo van a ver aquí en este video, pero ya va a ser todo lo que grabo para el partido. Lo que me gusta señores, es que se ponen un montón de puestos, aquí están estos, aquí están esos otros, esos son los que están como en el, como en el pasillito que da el estadio. Entonces me gusta que, pues haya variedad, ¿no? Cuando hay variedad de vendimias, ya vas ganando. Bueno señores, después de toda la travesía que vieron, que estuvimos viviendo para llegar a este punto, ya llegué al estadio, ya me encontré aquí, vean nada más a estos dos personajes tan interesantes. Hermano, primeramente, hoy, ¿cuánto quedamos? Hoy ganamos difícil, pero ganamos 1-0. Así es, señor Gualpara, 3 por 1 me mantengo. ¡Favor Chivas! Ojalá, ojalá. Señores, sabemos que el partido de hoy es muy importante, porque bueno, después del partido que se le ganó a Atlas, y el partido también que perdimos contra América, pues hoy es muy importante demostrar que el rebaño algo trae, ¿no? Vamos a estar dando, señores, unas vueltitas por aquí, porque si algo me gusta de este estadio es que hay mucha vendimia, y ustedes saben que yo soy totalmente fanático de eso, así que, pues no sé, vamos a recorrer esto a ver, a ver qué nos encontramos. Aquí tenemos, señores, uno de los platillos elixir de esta ciudad, las semitas, vean nomás, qué pasadez de lanza. Gracias, gracias, vean nomás. ¿Sabes mi? ¿Sabes mi, Fer? Chinga, ¿cuánto porcentaje se semitas te come? En 3 días. Sin albur. ¿Cómo, cómo? Sin albur, o sea, yo sé que te la come sin albur, sin albur, sin albur, sin albur, sin albur, sin albur. No me la como, güey. Está cabrona, está cabrona, hay que, hay que ser de panza muy grande, güey. Un chingo de hambre, cabrón, pero no, es que yo creo que ni con toda la hambre me acabo esto, güey. Hace unos días, señores, sacaron estas playeras que se me hacen bien chidas del Día de Muertos, vean ahí están, ay, papalas de todos los equipos. Pues, señores, aquí tenemos un pequeño de hot dogs, un de los poquitos que se, que se cuelan entre el mundo de lugares de samitas que hay por aquí, ¿eh? Estos estadios, señores, sí son de los que yo creo que hay que venirte con unos quinientitos, unos quinientitos, mil pesitos si te compras dos, tres cosas. Entonces, por ahí hay una bufanda, señores, que al rato me voy a llevar, dos bufandas, de hecho, que son las cosas que, que, de las que no tengo, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a hacer esas compras al final, al final, ya para que estén baratas. Sí, no, y es que al final tú sabes que ya es cuando ya la raza, pues no quieren desaprovechar y, y de, de quinientos pesos ya vale cien. El estadio, señores, sin duda alguna se ve majestuoso, vean nada más, así que por eso mismo es que se los voy a mostrar a todos ustedes este estadio desde los cielos, pero de día. Pues bueno, señores, ya entramos, después de varias complicaciones ya entramos, este, a mí siempre me ha gustado mucho la estructura de este estadio y me gusta que como en el Akron puedes dar vueltas, este, no, no sobre tu eje, sino sobre el estadio. Aquí están algunas actividades, vamos entrando, vamos a buscar nuestro lugar, así que bueno. Señores, vamos a ir a hacer un depósito al Bañorte, unas cuantas, unos cuantos mililitros. Bueno, señores, ahora sí hemos llegado, al parecer, esta va a ser la vista del partido del día de hoy, así que creo que va a estar muy buena. Se supone que por aquí van a ser nuestro lugar, entonces ahorita hay que llegar a toda la banda, se los muestro, pero vean, va a estar una buena vista desde aquí, sin duda alguna. Mexicae. Ahí está, ahí está. Ahí está, tuyo, Marín. Bien. ¡Gol! ¡Gol, hijo de tu puta madre! ¡Qué puto golazo! ¡Qué puto golazo! ¡Qué puto golazo a la verga! ¡Qué puto golazo, cabrón! ¡No mames! ¡Qué puto golazo, cabrón! ¡Qué puto golazo, cabrón! No de tu puta madre Cabrón, no mames Te la sacaste Hijo de la chingada Eso, siu 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 Hizo el siu Siu Hijos de su pinche madre Siu Señores, no Joder, super No tengo para ¿Quién grabó el siu? ¿Quién lo grabó? Yo lo grabé Vayan al canal El gol para para que dan Jimena y yo hicimos el siu Ese pinche gol y esa celebración Cuando no los ves, meten gol Mejor no los veas No los veas No mames, que puto golazo Y luego celebraron con el siu No, es que no te puedo creer Un toco, un golazo De tu puta madre Güey, a la verga ¿Y se la renta del siu? No, no mames No, no mames No, pues ya campeón No, no mames No, no mames Ah, ese gol va de la trece Ya 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 La liga mañana Deberían afirmarlo Bueno, señores No lo puedo creer Este Esos goles son de esas veces Que neta Da un gusto ir al estadio Da un gusto vivir esas cosas Yo sé que es un gol Claro que nada más es un gol Pero esas joyitas son buenas Son buenas ¿Qué? Este Increíble Ya están yéndose los jugadores, señores Nos la vivimos excelente Qué bueno que vivimos este gol con toda la banda No sé qué les puedo decir Seguimos como flotando Güey, es que fue un golazo No lo puedo olvidar No lo dejo de ver Ni celular La repetición Creíselo Son de esos momentos que dices Ay, se mira, se está metiendo un güey Se les metió un güey Se les metió un güey Está bien pendejo Se salió para nada Pues ya lo agarraron Pero bueno, señores Son de esos momentos que dices Qué bueno Que estoy en el estadio Así que esto es fútbol Esto es fútbol Esto es fútbol, señores Muy algo Así que fue bueno Este Increíble Increíble Señores, al parecer Me voy a tardar un poquito En subir el video Así que Yo les aviso Bueno, señores Ya no les mostré Casi nada después del partido Ya estoy aquí en la Centrada de Autobuses De Ciudad de México Este Me vine de Puebla para acá Y ya vieron Mi historia De que subía Hace ratito De donde andaba Después del partido Así que bueno Ahora andamos por acá Ahorita como en una hora Sale mi camión Así que Voy a ver si como algo Aquí en la central Señores Voy a ver lugares Que me gustan de comer Pero por desgracia Pues todos estaban Cerrados Entonces ahorita Me quedan Y pues nada Así que ahorita Ya me voy a esperar Un poquito más Con media hora Sale mi camión Así que pues ya Ya nos vemos Pues bueno señores Dos mil quinientos pesos En este caso señores El boleto Por así decirlo No me costó nada Yo había comprado Un boleto Ese boleto Pues después Se supone que lo revendí Que sí Pero no Pero bueno Esa es otra historia Este Ese boleto Y después El señor X Que sale en el video Él fue el que nos consiguió Boletos para todos Entonces por así decirlo En este caso de boletos No gasté Nada Ya de gastos de comida Y así pues eso Yo nunca los cuento Porque pues creo que Vas a gastar de comer En vivas Estés en tu casa O donde sea Entonces pues bueno Igual si le ponemos algo La verdad es que Ni siquiera gasté tanto Yo creo que unos quinientos pesos Y se me hace mucho Entonces pues bueno señores Aquí tenemos el gran total Si no me equivoco Creo que son tres mil setecientos pesos De este De este De este último La verdad Es que es mucho dinero La verdad es que Mis viajes han Se han encarecido Mucho últimamente Porque me he querido dar A veces más lujos Hay camiones Por ejemplo yo me gasté Dos mil quinientos pesos En camiones Porque me fui En Eten Y me regresé En Primera Plus Hay otras marcas Como Futura O Omnibus de México Otras que son mucho más baratas Por ejemplo a veces Si tú eres estudiante O cosas así Pues te sale todavía Mucho más barato O si te vas a emblar Blackard Te sale mucho más barato Pero yo la verdad Es que últimamente He buscado mi comodidad En los viajes Hay veces que me pego Unas madrizas Que yo sé que a lo mejor Ustedes dirán Ah pero estás paseándote Claro que me estoy paseando Claro Pero eso no quita Que a veces me pego Unas madrizas Entonces he intentado Que todo esté A veces como más tranquilo Por eso le he metido Antes por ejemplo Yo no gastaba en hospedaje Yo llegaba y me la vivía Todo el día caminando Y guardaba la mochila Donde pudiera Y veía el partido Y me regresaba todo sucio Así Y por lo mismo Ahora ya no Ahora llego Descanso en un lugar Me pego un bañito Guardo mis cosas O sea Todo mejor Así que bueno señores Pues muchas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Ya saben que también siempre Me gusta dejarles Esta parte de lo financiero Para que ustedes vean Cuanto me voy gastando Partido por partido Y pues nada Si les gustó este video Suscríbanse Dejen su like Ya llegamos ayer A los 135 mil suscriptores Así que muchas gracias Si estás viendo este video Y no estás suscrito Pues suscríbete Para ahora llegar a los 136 Así que raza Nos vemos el sábado En justamente ¿Qué? Nos vemos el sábado Contra Tigres Y claramente Durante toda la semana Con contenido Y videos que voy a estar subiendo Así que raza Nos vemos Cuídense mucho Y ya se la saben Que como siempre Como siempre Como siempre Arriba las chivas